hola hola hermanos de paganos f4 estamos en las paga ofertas y bueno en esta ocasión traigo 8 recomendaciones de juegos que están en oferta tienen promoción y bueno pues que tienen logros bastante fáciles y rápido de conseguir bueno estas ofertas empezaron el día de ayer martes martes 26 de octubre y terminan hasta el lunes primero de noviembre muchas veces se extiende un poquito más al martes unas horas del martes y sería todo pero bueno ese es el lapso de martes 26 a octubre martes 26 de octubre al primero de noviembre de este 2021 y bueno pues hay otras ofertas de electrónica hay ofertas de juegos de terror y otros detalles pero como les digo nosotros nos vamos a enfocar en juegos que están en oferta pero que tienen logros fáciles de conseguir nos vamos a ir en ofertas en esta ocasión vamos a empezar con juegos con gol los que tengan el servicio de xbox life golf o xbox game pass ultimate van a poder aprovechar de estas de estas ofertas en estado en esta sección de ofertas con gol solamente traemos un juego este como recomendación o más bien una oferta pero dentro de esa oferta pues son tres tres juegos tres en uno aquí está bien las otras siete recomendaciones serían juegos de por tener una consola y no necesitas ser miembro activo de xbox life golf o xbox game pass ultimate solamente en esta sección está este juego que es gnome garden tres en uno y bueno pues si nos vamos aquí si se fijan pues tenemos en este tres en uno a gnome garden gnome garden 2 y gnome garden 3 de 10 of castles este juego de 177 pesos lo conseguimos en 53 pesos mexicanos bastante bastante barato y recomendable son tres juegos que pues bueno tiene un precio de 53 pesos mexicanos ahorita tienen cinco días para conseguir esa oferta con un 70 por ciento de descuento y este juego de entre los tres o en este paquete consigues 26 logros para un total de tres mil puntos de gamers por como les digo está bastante interesante esta oferta estos juegos ya estuvieron en semanas atrás en mismos vídeos de pago ofertas los estuvimos recomendando pero en una semana ponían uno en otra semana ponían este mismo pero el 2 en otro ponían el juego 3 de gnome garden en esta ocasión nos llega el paquete de tres en unos a los tres en 53 pesos entonces está bastante bastante interesante y como les digo en total se suman 26 logros para tres mil puntos de garros que bueno pues bien vale bien vale la pena si es que hay que pensar hay que analizar si se si vale la pena comprarlo si vale la pena ya invertir dinero en esto o si ya se les va a terminar su saldo si ya va a caducar bueno pues es una buena opción para hacer una buena una buena compra en este caso y bueno pues éste es la recomendación número uno que es para los miembros activos de la suscripción este es el descuento si no eres miembro activo de la alcohol o de game pass pues te va a costar en 177 pesos en su precio normal así es que ya saben ahora si nos vamos a ir a las ofertas que está para todos y sin importar que sean miembros activos de estos la alcohol o de los game pass ultimate estas ofertas son ofertas especiales de juegos para xbox para todo aquel que tenga una consola que entre a la a la store de xbox sale y bueno pues vamos a buscar nuestro primer nuestra primera recomendación en esta sección pero que sería la segunda recomendación ya en este en este vídeo y pues bueno vamos a buscarlo y bueno la segunda recomendación sería este juego que está con el símbolo de número digo si nunca si nunca a tal es un juego que pues bueno parece de billar porque tiene que estar golpeando unas bolas de billar pero este juego tiene logros bastante fáciles de hecho incluso en la en la página decía que son logros regalados o sea prácticamente por no hacer nada nos van a saltar los los logros este juego tiene 15 logros para mil puntos de gabber score es sinuca a tal y bueno pues tiene un precio de 54 pesos prácticamente de 89 pesos mexicanos lo conseguimos a 54 pesos tienen 40 por ciento de descuento y termina esta oferta en 5 en 5 días la segunda recomendación ya la hemos comentado también aquí en el canal porque en otras semanas ha estado que es este juego es 5 2 este juego pues está ahorita de bueno a mí me parece ya instalada tiene un 60 por ciento de descuento y la oferta igual termina en cinco días a mí me parece instalada porque yo lo compré en su momento pero de 89 pesos en 36 pesos mexicanos lo consiguen ahorita tiene 20 logros para mil puntos de gamer cost 20 logros muy buenos que podemos utilizarlo para el logra más gana más o para si en un futuro nos llega a salir una tarjeta de estas de 10 mil puntos de microsoft record no y bueno pues 5 2 está es un juego de puzle tienes que hacer estrategia para resolver los los misterios que aquí tenemos que resolver en cuanto a movimientos pero bastante interesante también este este juego que sería la recomendación número 3 y vamos a ir por la recomendación número 4 que la tenemos aquí abajo es ptp un juego igual tiene faltan 5 días para que termine esta oferta tiene un 50 por ciento de descuento de 89 pesos mexicanos a 45 pesos lo conseguimos ahorita este juego tiene 18 logros para mil puntos de gamer con un juego pues que es como una especie de saga de otros juegos que también tiene logros fáciles que ya lo hemos adquirido también algunos de esta misma de esta misma desarrolladora pero este con diferentes logros y pues con un total de mil puntos también pero bueno eso ya en su momento si llega a salir otra vez algunas de las semanas en oferta ya se los comentaré pero por lo pronto ptp 45 pesos 18 logros y mil puntos de gamel ahora también pues nos vamos a ir a la recomendación número 5 que es una de aquí está boni parking boni parking yo al principio creo que no tenía logros pero ya estuve investigando y si tiene si tiene logros bastante fáciles y bueno también es de puzles es de ir estacionando algunos vehículos aquí está también han sacado otra serie de juegos de este puni bastante interesantes pero bueno este juego tiene un 50 por ciento de descuento también termina la oferta en cinco días o sea el próximo lunes sería el último día con descuento de 105 pesos lo conseguimos en 53 pesos mexicanos y este juego nos da 30 logros 30 logros para dos mil puntos de gamel o sea que aparte de que estén oferta nos podemos entretener con estos puzles tratando de estacionar los vehículos y bueno podemos conseguir todos estos logros que son 30 para dos mil puntos de gamel score y con esto sería la recomendación número 5 la recomendación número 6 es red de at vamos a buscarlo por aquí bueno se me estaba se me estaba pasando el pixel gladiador este también este juego tiene un 70 por ciento de descuento que bueno pues este aquí ahorita lo vamos a ver tiene de 89 pesos mexicanos lo conseguimos en 27 pesos yo ya lo compré en su momento en semanas atrás sigue estando en promoción así es que quien quiera aprovecharlo este juego tiene 15 logros para dos mil puntos de gamel score logros muy fáciles y el juego también se termina muy muy rápido que como les digo en su momento vamos a estar haciendo la guía de estos de estos juegos no esa era bueno esa era la recomendación número 7 la recomendación número 6 me he pasado aquí está es red de bueno pues termina en cinco días la oferta también tiene un 50 por ciento de descuento de 89 pesos mexicanos lo conseguimos en 45 pesos este juego tiene 18 logros para mil puntos de gamel scores también es un juego de navecita que bueno pues para los más antiguos en los en las en esas maquinitas arcade jugábamos este tipo de de juego de navecita con muchos disparos y éste se se asemeja mucho a ese tipo de juegos pero aparte de eso pues nos dan bastantes logros para mil puntos de gamel scores que sería la recomendación número 6 esta y la de pixel sería la recomendación número 7 ahora nos vamos a ir a la última recomendación que sería la de hunter donde esta estaba por aquí bueno se llama hunter halloween hunter halloween 86 espero aquí está pensé que me había pasado es haunted halloween 86 y bueno pues este juego con un 70 por ciento de descuento de 177 pesos lo conseguimos en 53 pesos mexicanos un juego pues de plataforma es un clásico como ustedes aquí lo lo están viendo es un juego que está bastante interesante enfocado supuestamente al terror a zombies como lo estamos viendo por ahí cadaveras por su nombre que es halloween y bueno pues este juego nos da 10 logros para mil puntos de gamel scores también con unos logros bastante fáciles y un juego pues hasta cierto punto entretenido como les digo para los que les gustan o nos gustan los clásicos y sobre todo los los de plataformas y bueno pues estas son las paga ofertas estas son las ocho recomendaciones algunas más interesantes que otras como por ejemplo yo les recomiendo de todos estos pues se los recomiendo todos pero si tienen que decidir entre uno o dos yo les recomendaría por ejemplo pudiera ser el pixel el gladiador también el que no un garden 3 en 1 porque son tres juegos prácticamente por ese precio entonces esta está muy bien y este junter halloween 86 también está interesante y si nos vamos pues el bunipark y el ptp 5 o 2 que ya lo tengo yo y bueno pues hasta aquí la paga ofertas espero que les sirva espero que les ayude y bueno que si ya se les va a acabar su saldo que han canjeado por lo por los puntos de microsoft reward que lo aprovechen en este tipo de juegos y en este tipo de ofertas por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego